Música Culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Música Disculpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos Música No insistí pidiendo perdón No busqués razones El tonto fui yo Es mi culpa Por haberte amado Tantas madrugadas Me arrepiento de juzgarnos Todo y feliz de nada Es mi culpa Por quererte más De lo que tú esperabas Música Fuiste toda en vida Yo te amé sin mentira Y es por esto que ahora vuelves Música Arrepentida Tal vez te interesas por mi amor Dice cuando sabes que hay más tiempo Y con sus caricias Te juro este llanto Música No insistas Pidiendo perdón Pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo El tonto fui yo Yo por ti Me morían ganas Me morían ganas Música 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 Música